Estoy un poco triste por el resultado porque al final todos queremos ganar siempre, lo que sí que saco positivo es que meto un gol, pero al final tampoco sirve para los tres puntos, pero por lo menos rescatar un punto que fue importante, que luego son los que van a ser importantes y nada, y dar las gracias a la gente que nos estuvo apoyando hace los 90 minutos y poco más. Buenas Rubén, Javi Ramírez, como bien decías, yo creo que el equipo en la segunda mitad ha apretado, ha terminado empatando el partido con la reacción, ¿y crees que si el partido dura un poquito más con la dinámica que llevaba se podía haber ganado? Yo creo que sí, al final en la segunda parte estuvimos apretando más, hemos generado más ocasiones y sí, seguramente que si dura cinco o seis minutos más, pues a lo mejor hubiéramos metido el gol o hubiéramos ganado el partido, está claro. El gol que has anotado, además que ha servido para el empate, que a priori pues quizás pueda parecer poco, pero es un resultado importante porque el equipo venía perdiendo, venía de dos derrotas consecutivas, ¿crees que para el futuro, para el futuro más próximo, a partir de la semana que viene, este empate después de ir por detrás en el marcador, le va a venir ciertamente bien a la moral del equipo, a partir de ahora y a la tubia también, por volver a anotar? Sí, yo creo que al final veníamos de una racha mala, digamos, de dos partidos consecutivos perdidos, hoy pues conseguimos rascar el punto y pues eso al final como que te da un respiro y puedo afrontar las próximas semanas con más motivación.